A continuación vamos a conversar con Diego Bianco, que es director ejecutivo de la Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte, entidad más conocida como Plan D. Nos va a comentar en qué consiste el Plan 12 Cuotas Sin Interés, que auspicia CAME y que va a comenzar el 17 de mayo. Auspicia este bloque, Plan D, Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte. Visítenos en www.plandd.org.ar Bueno, nuevamente en las oficinas de Plan D, ustedes ya lo conocen, estamos con Diego Bianco, que es el director ejecutivo de esta institución. Y hoy lo venimos a consultar a Diego para que nos cuente un poco esta muy buena iniciativa que Plan D está acompañando de CAME, que es el Plan 12 Cuotas. Diego, que empieza el 17 de mayo y es una muy buena posibilidad para incentivar el consumo y que la gente pueda comprar también en un momento del país que quizás se está sintiendo un poco la crisis. Sí, Tomás. Por suerte este año volvemos a tener, gracias a CAME, a la gestión de sus autoridades, junto con Atacic, que es la Cámara que agrupa a las tarjetas de crédito. Y ellos logran llevar a ciertas localidades del país, y tenemos la suerte de que en Zona Norte vamos a contar con esto, este plan de 12 cuotas, que es el más grande que hay porque incluye todos los rubros, todos los artículos de esos rubros, todos los bancos y todas las tarjetas de crédito. Con lo cual no hay ninguna promoción vigente que supere a esta, porque siempre todas son con algún banco, con alguna tarjeta. Esta es todos los bancos, todas las tarjetas, todos los rubros y dentro de los rubros todos los artículos nacionales, importados, no importan a ninguna de esas particularidades. Claro, hay que diferenciar un poco del plan ahora 12 cuotas del gobierno. Esto es otros días, las compras se realizan, tengo entendido, los primeros martes, los terceros martes de cada mes, arrancando el 17 de mayo. Correcto, es desde mayo hasta diciembre el tercer martes, que en mayo cae el 17. Ahora 12 es jueves, viernes y sábado, y acá lo que se hace es tratar de impulsar las ventas. Un día martes que es un día donde la gente por ahí no sale tanto a comprar. Entonces, buscar de que ese día los negocios puedan incrementar sus ventas. Como bien dijiste, Diego, hay que diferenciar del otro plan, esto es los terceros martes de cada mes, y como bien dijiste, todos los artículos, incluso los importados. Todos los artículos, exacto, no importa el origen, lo bueno es que son todos los artículos, y todos los rubros, podemos ir a cualquier negocio que esté en estas localidades. Las localidades son las 26 localidades de estos 4 municipios donde está Plan D, donde está la Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte, que son Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Sus 26 localidades, bueno, las conocemos, no las vamos a mencionar ahora, pero son todas las localidades de estos 4 municipios. Diego, ¿hay algún comerciante, algún consumidor de la zona norte que te está escuchando y quiere informarse un poquito más sobre este plan de 12 cuotas que auspicia CAME, que auspicia Plan D? Sabemos que ustedes se encargan, y con mucha paciencia, de todos los que lo llamen o les manden correo electrónico, tanto sean comerciantes como vecinos, de asesorarlos en este tema. Por supuesto, que la gente se comunique sin problema a la Cámara, nuestro teléfono es el 4793-9339, nuestro correo electrónico info.plande.org.ar, nuestra página web www.plande.org.ar, y bueno, que nos consulten lo que necesiten. Más que nada, las consultas siempre suelen ser de comerciantes que les interesa, que quieren poder hacerlo, y lo importante es que tengan su quit radicado en estos códigos postales, en los códigos postales de todas estas localidades de la zona norte. Bueno, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes.